Fue a la edad de 12, 13 años que mi padre fallece y a partir de ese momento la historia de mi familia cambia radicalmente. Mi madre no tenía la capacidad para poder manejar una familia de seis hermanos. Hizo que cada uno progresivamente vaya tomando diferentes direcciones. Y muy pronto los amigos del medio donde creció comenzaron a tener una fuerte influencia sobre él. Empecé a faltar al colegio, empecé a tener conductas delictivas como mentir, sacar objetos de casa, cosas que nunca hacía. Empecé con el cigarrillo, posteriormente con el alcohol y para poder estar dentro de ese grupo de amigos uno tiene nomás que cumplir con ciertos requisitos que le ponen. Nadie me sentó para explicarme el tema de la muerte de mi padre. Nadie me explicó que este era un hecho que formaba parte de la vida y que yo podía, con la ayuda de Dios, seguir adelante porque la vida continúa. Pero el alcohol y el cigarrillo serían solo el comienzo de una vida desenfrenada. Luego de unos años, Marcelo había adoptado un estilo de vida extremadamente peligroso y un consumo de substancias más nocivas. Cuando uno está bajo el consumo del alcohol y de las drogas, está fuera de sí. Entonces no hay un momento de lucidez, uno se despierta con una angustia, con una desesperación. Es desesperante porque uno lo primero que hace es ponerse en contacto otra vez con la realidad y a eso le tenemos miedo a los usuarios de drogas. Entonces uno sale de casa directamente pensando en ir a conseguir la droga como sea. Al comienzo uno lo hace diciéndole al que vende droga, te doy mi cinturón, te doy mi zapato. Uno llega a ese extremo. Cuando ya a uno no le interesa la imagen de uno mismo, ya no le importa lo que la gente pueda decir, ya no le interesa por decirle, acercarse a alguien y plantarle un golpe y quitarle el reloj. En medio de su vida desordenada, Marcelo se las arreglaba para practicar taekwondo y para conquistar mujeres. Fue así como conoció a la que más adelante sería su esposa. Nosotros nos conocimos y enamoramos, al menos nos casamos. Fue una decisión muy apresurada e irresponsable. Después ya conocí todo su bagaje, digamos, que venía con él cuando ya no había vuelta atrás. Pensé que de esta forma quizás mi esposa podía ayudarme, pero creo que la motivación del matrimonio no fue, digamos, la correcta. Estuve con mi esposa año y medio, casi dos años, intentando sacar ese hogar adelante, pero lo que hice fue meterle a ella en un infierno. Lo que no sabía es que yo era un adicto. Y como en nuestro medio es normal ver a una persona que consume alcohol los días viernes, los días sábados, entonces ella lo tomó como algo normal. No era un hombre proveedor, no era un hombre protector que toda mujer necesita. Era un hombre celoso, posesivo. ¿Dónde vas? Solamente voy a salir un rato con ella. ¿Qué es su guillota? Era dominante, no quería que yo vaya a mi casa con mis padres, no quería que yo haga nada. Él quería que yo esté encerrada en casa. Fui víctima de abuso psicológico, verbal, hasta físico. Yo quedé embarazada, mi vida fue un calvario, él peor, digamos, se portó cuando más ausente estuvo. Cuando nació el bebé, yo vi a mi hijo nacer y decidí que no podía volver a su casa. Dije, no puedo poner a mi hijo en peligro, mi hijo no merece lo que estoy viviendo. Fue ahí que ya nos separamos definitivamente por el niño, porque no había condiciones donde llevarlo. Después de todo esto, mi madre me dice, vamos a buscar ayuda psiquiátrica. Nos fuimos a una clínica, me ayudó esporádicamente. Pero después de 40 días salí directo a buscar droga, digamos. Y otra vez, era un círculo vicioso. Tenía casi 40 kilos menos. Por decirle, llegar a mi casa descalzo. Dejar mis zapatos para apagar el taxi. Estar a las 4 de la mañana con un frío, con una camiseta, con un jean sucio, caminando a buscar droga. Y yo en mi interior ya no quería. Cuatro días drogándome. Sin su esposa ni su hijo, Marcelo se hundía más en su adicción y hacía cualquier cosa por mantenerla. Hasta que la cosa iba empeorando a causa de un asalto con un amigo. No nos fue bien y la policía casi nos lincha. ¡Alto! Fue la primera vez que me pudieron detener. Me llevaron a la clínica por el estado en el que yo me encontraba. Informaron a mi madre. Y al otro día, en primer página en el periódico, Julano de tal, asaltó, fue detenido por la policía. Y fruto de esa nota en el periódico, un amigo que yo tenía y con el cual muchas veces había consumido droga y se había convertido al Señor, él va a la clínica a visitarme, fruto de esa nota en el periódico. Él entra y me dice, Marcelo, hay alguien que puede cambiar tu vida, mi Dios. Y es el Señor Jesucristo. Y me compartió su testimonio. Y yo estaba algo confundido porque percibía en él otro rostro, otro semblante. Percibía mucha paz. Pero al mismo tiempo, en mi ignorancia, yo decía, ¿y quién se cree este para venir a compadecerse de mí? Este amigo logró convencer a Marcelo de que se internara en un centro de rehabilitación. La otra opción que le daba un juez local era la cárcel. Así que para evadir la prisión, escogió internarse en dicho centro. Allí, él fue impactado por la vida de los internos. Veía en muchos de ellos algo diferente. Algo que él no tenía. Yo un día corriendo le digo a Dios en mi interior, si tú eres real, Señor, deja que yo sienta lo que sientan esas personas. Terminé de hablar y no pude seguir corriendo. Y me detuve y sentí unas ganas de llorar. Pero fue como si me había encontrado con el niño cuando murió mi padre. Más o menos así me sentí como un niño. Y lloré, y lloré, y lloré. Y terminé en la tierra de rodillas, llorando. Y solamente lo único que podía hacer era llorar. Y hablo con el director y me dice él, Marcelo, Dios, estás tocado de una forma especial. Quiero orar contigo, pero quiero que tú hagas esta oración. Hicimos una oración, Señor. Reconozco mi necesidad de ti. Te entrego mi vida. Perdona todo el daño que he causado a mi familia. Perdona mi vida pasada. En este momento te abro el corazón. Te confieso como mi Señor y Salvador. Desde el otro día me levanté con una necesidad de orar, de alabar. Dios había obrado en la vida de Marcelo. Milagrosamente desde aquel día nunca más sintió la necesidad de drogarse. Pero tenía algunos asuntos pendientes. Yo estaba maravillado por lo que Dios había hecho. Pero pensar en volver con mi esposa, no. Pero pedirle perdón, sí. Eso pensaba hacerlo. Y yo fui luchando conmigo mismo. Porque como que no aceptaba la posibilidad de que eso se restaure. Y llego a la casa de mi esposa. Y le pido perdón. Y ella me perdona. Yo no sabía de su proceso de rehabilitación. Estábamos con la relación ya rota. Y cuando él vino a buscarme, ya yo hacía como unos cinco o seis meses que estaba congregando en Peniel. Y bueno, yo quedé sorprendida, digamos, de su decisión. Si bien es cierto que no creía que el cambio iba a ser real, pero pensé, digamos, en darle una oportunidad, darme una oportunidad a mí también, y dársela a mi hijo. Y esa oportunidad no fue en vano. Carmen pudo comprobar que Dios había restaurado totalmente a Marcelo. Ahora es el mejor padre del mundo. Es un excelente padre. Es un excelente esposo. Compañero, amigo, proveedor, consolador. O sea, no tengo que reprochar, no tengo que pedir. La clase de hombre que toda mujer sueña. Lo único que puedo decirle a Dios es gracias. Gracias por lo que usted hizo por mí. Me hace tan bien hacer una retrospectiva de mi vida, no para lamentarme, sino para recordar cuán bueno Dios ha sido conmigo. Y esa retrospectiva me permite recordar desde cuando yo llegué a los caminos del Señor y en qué condiciones. Y eso me mantiene con el primer amor. Estoy muy agradecida con Dios. Dice que al que más se le perdona, más ama. Y Dios, si bien es cierto que hizo una obra grande en Él, también la hizo en mí. Me perdonó, me cambió, me sanó las heridas que yo tenía, me ha dado un hogar hermoso, me ha dado hijos bellos, sanos. Y sobre todo que todos están en sus caminos y todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Absolutamente todos. Ahora Marcelo mira al futuro con una nueva esperanza. Yo me rehabilité. Y otro de los sueños que tenía era volver a estudiar, volví a estudiar. Yo soy abogado, soy licenciado en teología. Uno de mis sueños era llegar a un mundial en kickboxing. Y entrené, y entrené, y fui a un sudamericano, clasifiqué para un mundial en Yugoslavia. Y yo creo que Dios en su amor y su misericordia me permitió lograr ese sueño. Marcelo ahora tiene un mensaje para aquellos que se encuentran prisioneros de las drogas. Yo le diría que hemos sido engañados. Yo le diría a esa persona que Cristo le ofrece salvación, perdón, para ese corazón cargado de sentimientos, de culpa, de odio, de resentimiento y de frustraciones, quizás por lo que le han hecho y por lo que ellos han hecho también. Cristo le ofrece salvación, sanidad, les ofrece libertad y les ofrece una vida más digna, una vida llena de propósito.